El exministro de Estado, ex procurador general de la Nación y ex gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, será el invitado de la noche de este sábado al programa Primer Plano Enlace Televisión. Serpa Uribe, que pasa su cuarentena en su casa de Ruitoque, hablará sobre su vida y particularmente sobre Barranca Bermeja. El exministro ha tenido problemas de salud, pero su mejoría es notable en las últimas semanas, de allí que haya dedicado tiempo para participar de charlas virtuales, especialmente de tipo académico. Se recuerda entonces la cita con Primer Plano Enlace Televisión este sábado a las 8 de la noche, con repetición el domingo a la misma hora. Entrevista a quien estuvo a un paso de ser presidente de la República de Colombia, Horacio Serpa Uribe.